Comprendiéndote un patito de economía, gracias al Señor Jesús por este día tan hermoso que nos has regalado, muy soliado el Señor, gracias, gracias porque no nos falta el pan de cada día, gracias al Señor porque tenemos trabajo, porque nuestros esposos tienen trabajo, porque nuestros hermanos tienen trabajo, nuestras familias tienen trabajo, gracias al Señor Jesús por todo lo que nos da, gracias por todo lo que vas a hacer en esta hora, te damos gracias al Señor Jesús porque tú eres bueno y porque tú eres maravilloso y porque tú eres poderoso y sabemos que donde estás, tú estás, tú estás, nuestra amada Santísima, queremos ofrecer este rosario a nuestra amada para que sigas intercediendo en tu presencia y escuches nuestras plegarias, no por nuestro mérito, sino por tu gran escritura y tu gran amor. Queremos pedirte un buen temporal, te pedimos de todo corazón que amantes la lluvia, mira Señor cuánto la necesitamos, mira tu creación Padre Santísimo, con ojos de voluntad, con ojos de misericordia, tu dices tu gran amor. Tú dices que donde se unen dos o tres, ahí estás, tu palabra lo dice mi Señor, y hoy mi Señor aquí estamos, duplicándote, que derrames tus gracias en Señor Jesús, en cada uno de nuestros corazones, en cada uno de nuestras familias, tú sabes, tú sabes Señor, lo que traemos, y con este rosario queremos pedirte mi Señor, que nos escuches por la intercesión de nuestra Madre Santísima, también este rosario que lo queremos ofrecer por nuestra parroquia, pero muy en especial por el Señor Pura Puro. Te pedimos que derrames tus gracias sobre Él, y también te pedimos por el nuevo sacerdote, que va a venir a la parroquia, y te pedimos que acompañes al Padre Francisco, al lugar destinado que te hubieras dado. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Oh, la soñal de la Santa Santa, su nombre, Dios te lo diga, Señor, Dios te lo diga, Señor, Dios te lo diga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Señor, Dios te lo diga, Cristo, Dios siempre lo diga, tú eres un verdadero, que pesa de tu corazón y hay pecados, ¿por qué mereces el infierno y el perdido del cielo? Y sobre todo porque te ofendía, chiquier, y por la infinita. Yo propongo tu gracia alejar la provocación de pecado, confesarme y cumplir la penitencia. Confío en el perdonarán por tu fin y la misericordia. Amén. Primer misterio, el orquismo en el formado. Padre, nuestro desvanecer en el cielo, sacrificada sea tu nombre, venganos a nuestro reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dános a nuestro Padre, para la vida, que nos da gracia en el cielo, sacrificada sea tu nombre, venganos a nuestra tierra, y que nos da gracia en el cielo, y que nos da gracia en el cielo, y que nos da gracia en el cielo. Dios te salve María, llena el de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, que entiendan todo el mundo, y que nos da gracia en el cielo. Santa María, Madre de Dios, suelo con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salva María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto del frío de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salva María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto del frío de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salva María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto del frío de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salva María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto del fruto del frío de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salva María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto del fruto del frío de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salva María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto del fruto del fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salva María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto del fruto del fruto del fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena el aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena el aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Señor es contigo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena el aire de gracia, el Señor es contigo. María, Madre de gracia, el Señor es contigo. Amén. Dios te salve María, llena el aire de gracia, el Señor es contigo. Santa María, santa María de Guadalupe, reina de México, salva nuestra carta, el amor de nuestra fe. El ocillo se da pierdo hacia el corazón, bendito alabado. El corazón amoroso de Jesús ha comido. Segundo misterio. Este segundo misterio te lo vamos a ofrecer por todos los pruebas de nuestra comunidad. especialmente te lo ofrecemos por Ariadna solo tú sabes Señor, porque la que amamos hasta ahora, aquí está en tu presencia a ti te gusta, Pablo Santísimo, que te visiten los jóvenes yo sé que tú estás alegre, escucha Señor, lo que ella trae en su corazón también te pido por mis hijas por esta vez y por mi te pedimos por todas las familias de nuestra comunidad especialmente la nuestra tú conoces las necesidades de cada uno de nuestras familias te las ponemos en tus altísimas manos te pedimos que escuches sus súplicas, que tú vayas a su encuentro, que vayas a nuestros hogares, que vayas a nuestra casa Padre Santísimo, en este ahora te pedimos que te hagas presente una vez más en cada corazón de nuestra familia porque tú eres grande porque tú eres maravilloso mi Señor y porque tú quieres dar esa luz a quien te lo pide haz Señor que sientan tu presencia como en aquella vez que nuestra Amada Santísima te dijo en la coda de ganar que se acaba en el mundo en este segundo misterio Señor también en nuestra familia se está terminando el vino ve y enviéramos con tu Espíritu segundo misterio que suceda a conocer que la podan declarar Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea su nombre venganos en nuestro reino hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo darnos hoy nuestro Padre cada día perdona nuestra sucesa así como nosotros perdonamos el vino de los hombres no nos dejes caer en deslación y vírgamos de todo mal amén Dios te salve María llena de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la waga en nuestra muerte siempre bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la waga en nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María ahora ahora dios te salve maría llena de gracia señoras contigo bendita eres entre todas las mujeres que hayan visto el fruto de tu vientre Jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora con nosotros los pecadores ahora y en la hora y en nuestra muerte amén y usted salve maría llena de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres que hayan visto el fruto de tu vientre Jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora con nosotros los pecadores ahora y en la hora y en nuestra muerte amén y usted salve maría llena de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres que hayan visto el fruto de tu vientre Jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora con nosotros los pecadores ahora y en la hora y en nuestra muerte amén y usted salve maría llena de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres que hayan visto el fruto de tu vientre Jesús santa maría llena de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres que hayan visto el fruto de tu vientre Jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora con nosotros los pecadores ruega señora con nosotros los pecadores ahora y en la hora y en nuestra muerte amén y usted salve maría llena de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres que hayan visto el fruto de tu vientre Jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora con nosotros los pecadores ruega señora con nosotros los pecadores ahora y en la hora y en nuestra muerte amén y usted salve maría llena de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres que hayan visto el fruto de tu vientre Jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora con nosotros los pecadores ahora y en la hora y en nuestra muerte amén y usted salve maría llena de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres que hayan visto el fruto de tu vientre Jesús 맞아요 en vuestros errores en vosotros los pecadores señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres que hayan visto el hermoso santa maría de bazás en los cielos que hayas visto el Padre Jesús sacramental. Tercer misterio, Jesús al ser reino de Dios, invitando a la población. En este tercer misterio, Padre Santísimo, queremos que escuches a nuestra Madre Santísima. Te queremos ir pidiendo por todos los campesinos de nuestra región. Por todos los campesinos que tienen cosechas esperando tu voluntad, Señor. Esperando esta gran bendición. Te los ponemos en tus Santísimas manos. Y también queremos pedirte, Señor, que siembres en nuestro corazón esa semillita para que pueda haber esa convención de los jóvenes, esa convención de las familias, esa convención de los niños. Te pedimos, te seguimos pidiendo por todos los señores, por toda la humanidad, pero muy en especial por los niños y los jóvenes, por los profesionistas para la Santa Iglesia, por los que no tienen trabajo, Señor, que los ponemos en tus altísimas manos. Tú conoces sus necesidades. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga su Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la habitación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. y 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 a Dios y el que sea adecuado en nuestro sucedorio. Que todos los pecadores tengamos a la gente viviendo, que los contidos cristianos puedan practicar su fe. Vos soporta la vergüenza y desanuda a los enfermos que en el puratorio roble las manos refugio, y que por él de sangre el sucio tenga efecto tan completo en toda la cristianidad. Que alcanza el esfuerzo medio ambiente y alabar a todos sus compañeros del cielo. Reina de Santísima, pasada, que la haga con nosotros. Viva la gracia, mujer en pecado. Abre la gracia, Señor. Y nos conservamos aquí en esta tarde, mano Santísima, y conservamos esta de las cargas y las heridas que estuvimos aquí, restando a los señores. Escuchen nuestras cúplicas lo que traemos en nuestro corazón, es un intercedimiento por cada uno de nosotros, y yo estoy intercediendo por la paciencia de descanso, por la patria de la iglesia, por las familias de esta comunidad de las que tenemos en tus santísimas manos. Y las conservamos a ti, y conservamos a los sacerdotes que te aguardo a ti. Conservamos a las cargas y las heridas que te aguardo a todos los sacerdotes que te aguardo a todos los sacerdotes que te aguardo a ti. Oh, Señora mía, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi fiel afecto, mi fe, que te aguardo a todos los sacerdotes que te aguardo a todos los sacerdotes que te aguardo a ti. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guardame, repiéndeme como cosa, posesión suya, amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes ya que me proteges tanto como verdadera madre haz que me bendiga el Padre y con el Espíritu Santo Amén por las mujeres de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios en nuestro nombre del Padre y del Espíritu Santo Amén María quiero sentir tu presencia quiero sentirme tan cerca quiero sentir tu calor María llena de tu dulzura saciame de tu ternura necesito de tu amor abraza a mí como abraza a Jesús consuelve a mí y hazme en tu amor abrázame como abrázame a Jesús consuelve y hazme en tu amor ¡Suscríbete al canal!